La convicción por la igualdad de derechos que creo que se viene buscando hace mucho tiempo y que está dando sus frutos después de tanto, ¿no? De a poco y con perseverancia y con ganas y con fuerza hay que ir empoderándose y poder llegar algún día a lo que tanto buscamos, ¿no? Florencia, ¿cuántos años tenés? 22 años. De acá de Paraná. ¿Qué estudian? Trabajo social. Trabajo social y, bueno, ¿cuántas han venido desde la facultad? No vinimos de la facultad, somos un grupo de diferentes universidades de amigas que vinimos. Mostrarnos el cartel que preparaste, a ver. ¿Qué dice? Porque esto ya comenzó y nadie lo puede parar. Definitivamente, el movimiento ya está, no nos van a parar hasta que logremos justicia. ¿Por qué ha venido? Por la lucha de las mujeres y esta lucha es por todas las mujeres y niñas, también acompaña. La lucha también por la inclusión. Sí, por la lucha por la igualdad de condiciones. ¿Has venido con un grupo? Sí, con compañeras, con amigas, con mi hija, con todas las chicas que transitamos todos los días, la calle y la vida. ¿Reivindicando a las mujeres en este día de paro? Sí, reivindicando a las mujeres y acompañando y luchando por lo que todas las mujeres estamos reclamando. Contra la violencia, contra los femicidios, o pidiendo más bien el cupo laboral, el respeto a la igualdad. Que muy conmovida por la cantidad de gente diversa, de todas las edades. La verdad que estamos muy agradecidos por la participación, por el acompañamiento de muchos compañeros también varones que están hoy. Muchos chicos. Sí, sí, la verdad muchas organizaciones. Hay que decir que las organizaciones de mujeres sean realmente puestas, las consignas que son muy buenas a la cabeza. Así que estamos muy, muy conmovidos, muy contentos. Sí, yo creo que la cantidad de gente que se va juntando cada vez más es también por eso. Vamos tomando conciencia de lo que significa el patriarcado y de lo que significa el machismo en nuestro país y en el mundo. Así que, bueno, luchamos contra eso. La organización de una sociedad que es lo que queremos cambiar y por eso decíamos no queremos más esta humanidad. Queremos un mundo en donde podamos vivir libremente, en donde podamos ser socialmente iguales, en donde podamos ser humanamente diferentes y que esa diferencia no significa de violencia. Además expresaron también las palabras de compañeras trabas que lo han dicho con mucha fuerza. Hay que tener en este mundo de gusanos capitalistas, hay que tener coraje para hacer mariposas. Y las trabas lo saben y por eso hoy también nos están acompañando y están expresando la necesidad del cupo laboral trans. Bueno, nosotros ya leímos el documento que es la parte política y ahora vamos a terminar seguramente con canciones que exigen y representan todas las exigencias que tenemos. La ley de emergencia en violencia de género, el aborto legal, la ESI obligatoria, el respeto a la ILE. Y sobre todo, que al capitalismo y al patriarcado así, unidas, mostrando la fortaleza que tenemos en la calle, lo vamos a derribar y vamos a poder construir una sociedad en donde sea digno de vivir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.